Tengo 28 años y vivo en Los Ángeles, California. Vive hace poco en Los Ángeles. Vine de Dallas, Texas. Hace como un mes me aventuré a la mala. Cuenta, manita, cuenta. Yo era misera en Dallas, Texas. Y ahí me ofrecieron trabajar con un grupo. ¿Qué grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Sonora Santanera de Carlos, Colorado. Cuando vine para acá resulta que era mentira. Y yo sin tener un dólar en el bolsillo. Me quedé sola, sin familiares, sin conocidos, sin amigos. Prácticamente en la calle. Vamos a darnos cuenta aquí si la sonora Santanera de Don Carlos, Colorado, nomás no le engatusó y le mintió. Vamos a ver. Porque el amor cuando es verdad sale del alma, nos envuelve los sentidos y de pronto descubrimos es que en la piel se encienden llamas. Miel, tu amor me hace bien, tu amor me desarma. Ay, tu amor me controla, me vence, me amarrá. Mira que me hace bien, ay que me hace bien.